Bueno chicos, llegó el momento más esperado de la semana Es sábado en la noche, no tengo novia, pero si una botella de gaseosa y mi cinta de música mezclada Estoy listo Ya lo sabes, ver que sucedió en el universo de DC y Warner rellenando lo más posible para monetizar este video Ojalá ya empiecen a llegar trailers de live action Pero todo esto no sin antes recordarte que dejes un comentario genérico para el algoritmo Esperes hasta el final para ganarte un corazoncito y ahora si, comencemos Empezando con una nota animada Ya se han liberado algunas nuevas escenas de Beast Boy Lobo Solitario de Hanna-Barbera Esta será un spin-off de los Teen Titans, evidentemente con todo el estilo de Teen Titans Go Y llegará próximamente a Cartoon Network Y si, se ve tan nefasto como tu situación económica Pero bueno, es del equipo que estuvo también en cosas como Gumball Así que quizás no quede tan mal Por otra parte, hace unos días se liberó el primer trailer de Creators Comando El inicio ya formal del Pistol Averso Y se están haciendo algunas comparaciones Honestamente no hizo mucho ruido, pero aquí es donde empieza todo Ya yendo al tema de la televisión Ante las comparativas que ha recibido el pingüino con la serie de Los Sopranos La showrunner Lauren LeFranc reaccionó a estos comentarios y agradece la comparación Pero confesó que realmente no tomó inspiración de HBO Sin embargo, ciertas historias sí estuvieron inspiradas en eventos reales Como puede ser el suceso de Rosemary Kennedy En una nota completamente aparte, la directora de Warner Bros TV Group Aseguró que la serie de Harry Potter logrará profundizar mucho más en la historia Según ella, el formato de serie puede explorar muchas más líneas argumentales y detalles Que no se pudieron explorar en las películas Básicamente, el agua moja hablando de obviedades De momento, la serie aún no da ningún avance importante acerca de casting o demás Y bueno, creo que es hora de hacerle un video especial Por otra parte, y retomando el tema del pingüino John Torturo aseguró que no regresó como Carmín Falcone a la serie Debido a la violencia contra las mujeres que hay en este spin-off Y dijo que esto no es lo mío Algo hipócrita, yo recuerdo haberlo visto en la ventana secreta Pero bueno, en fin, la hipocondría Siguiendo con el tema, de acuerdo a mi Time to Shine Sofía la Gigante Falcone tendrá un rol secundario en la próxima película de The Batman 2 Así que ya es prácticamente un hecho Que al final de la serie, ella se habrá consagrado como una poderosa jefa Criminal y será una molestia en las botas de Battinson Yendo a la galaxia muy, muy lejana Y con esto me refiero a la de Duna La showrunner de Duna Profecía, Alison Sparker Explicó como la serie intentará complementar las cintas de Denise Villanueve Para ella poder añadir más contexto sobre cómo funciona el mundo de Duna Su fe y demás Es lo que quiere hacer y quiere que el mundo lo entienda bien Y sobre todo, y claro está, quiere explorar a las Bene Gesserit Aún falta un rato para poder verla Pero bueno, esperemos que quede bien Y en una nota de otra galaxia muy lejana Jaime Pistola comentó sobre la serie de los Linterna Él dice que será realista y terrenal Y sabe que es algo extraño describir así una serie de los Linternas Verde Pero aseguró que jamás hemos visto algo así Si bien es cierto que el veterano Hal Jordan y el joven John Stewart Investigarán un homicidio en el corazón de Estados Unidos Lo que hará que todo sea meramente terrenal durante una buena parte Hasta desencadenar un horror ancestral Y ahí no sé si estamos hablando de adaptaciones de Lovecraft Pero bueno, me da la impresión de que será una buena serie de Linterna Verde Donde los poderes de Linterna Verde saldrán 5 minutos Pasando al tema del cine Deadline ha reportado que Warner Bros. va a distribuir la nueva adaptación De Cumbres Borras Cosas Que estará protagonizada por Margot Barbie Harley Quinn Y también por Jacob Elordi de Euphoria El reporte indica que Netflix hizo una oferta de 150 millones de dólares Para adquirir los derechos Pero bueno, ya saben cómo es de Mamun Warner Y lo que pasó con El Coyote La cual para estos momentos está más muerta, destruida y olvidada Que tu última relación Así que faltará ver si no le hacen lo mismo a esta En temas apartes De acuerdo a nuevos reportes Warner quiere que Tim Burton comience el desarrollo De una tercera entrega de jugo de escarabajo Y que lo haga lo antes posible A pesar de que la segunda cinta del Super Fantasma No fue tan rentable Hizo suficiente dinero Y Warner quiere depender lo suficiente de la nostalgia Para que Beetleguys regrese a una tercera aventura Honestamente, dos fueron demasiadas Ahora regresando a la historia de Paul Atreides Bueno, Hans Zimmer y la música que compuso para Duna 2 No podrá ser nominada al Oscar en 2025 Esto se debe a que muchos elementos del soundtrack De la primera película Están presentes aquí Y básicamente se considera como una reedición Así que, bueno Viola los parámetros de los Oscars Así que no va a competir Aunque por una parte positiva Warner Bros. tiene grandes ambiciones para Duna De hecho, primero que nada Warner y Disney Al parecer se están poniendo de acuerdo en algo Ya que van a presentar a Timothy Chamalet Ante la Academia para Mejor Actor Principal en los Oscars Por los papeles de Paul Atreides en Duna Parte 2 Y por la biopic de Bob Dylan Así que es casi seguro que Atreides Se lleva un premio de estos a su casa Aparte de eso Warner también comenzó oficialmente La campaña masiva para que Duna Arrasen la premiación Aparte de la ya mencionada nominación de Chamalet También espera que Austin Butler Javier Bardem Josh Brolin Florence Pugh Zendaya Y Rebecca Ferguson Sean nominadas a Mejor Categoría De Mejor Actriz Mejor Actriz de Reparto Mejor Actor de Reparto Y también quieren meter a Duna En todos los premios técnicos Que puedan Y vamos a ver si se les hace un éxito Como El Señor de los Anillos Lo dudo un poquito No es que tengan mucha competencia Pero los Oscars están pendejos recientemente Pero bueno En otra de las franquicias de Warner Que no son tan comerciales La productora de Blade Runner 2049 Va a demandar a Elon Musk y a Tesla Básicamente Musk estuvo presentando Sus nuevos vehículos y demás chingaderas Haciendo uso de imágenes Supuestamente generadas por IA Pero aparentemente esto era mentira Hasta usar la inteligencia artificial Le dio hueva Y lo que hizo fue Y aparentemente usaron imágenes Que eran parte del metraje de 2049 A ver como soluciona esto Pero honestamente casi hasta da gracia Por otra parte En el panel de la Nueva York Comic Con James Gunn aseguró Que David Coren Sweet como Superman Dejará boquiabiertos a todos En la letra dijo No creo que nadie entienda realmente La profundidad del talento De este tipo Dramática, cómica y físicamente Posterior a eso Y también en ese evento Gunn anunció que Super Chica Mujer del Mañana Comenzará sus filmaciones En Enero de 2025 En Reino Unido Ya sabes el nuevo Hollywood La cinta estará dirigida Por el director de Cruella Y protagonizada por Millie Alcock Ahora en una nota lamentable Jurado 2 La nueva película de Clint Eastwood Bueno Ha sido abandonada por Warner La empresa que no deja de tenerle miedo Al éxito Ha limitado severamente Las transmisiones de la película Solo estará en Cines Selectos Y de ahí Será a Streaming Perdiendo una gran oportunidad De hacer dinero Con Clint Eastwood Y ahora pasando A la parte más esperada La de la comedia Warner va a presentar Guasón Locura de 2 Para varios premios A los Oscars De 2025 Dentro de todo esto Se espera que Joaquín Fénix Y Lady Gaga Sean nominados A Mejor Actor Y Mejor Actriz Por sus interpretaciones Del Guasón Y de Harley Quinn Y aparte de eso Quizás busquen algo Un poco más lógico Como Mejor Vestuario Musical Y demás cosas Y en una última noticia Que es más que nada chisme Un nuevo reporte Asegura que Matt Rips Y Warner Bros Estarían en conversaciones Con la actriz Victoria Pedretti De The Haunting of Hill House Para interpretar A la cuarta versión Life Action De Harley Quinn La cual haría su debut En el universo De Pattinson Aunque repito Esto se me hace un rumor Más falso que una promesa De campaña política Pero bueno chicos Eso es todo por ahora Quiero dar gracias A Andrés Alaina Gabriel Oscar Lemos Gonzalo Paredes Samuel Al Doctor Richie Pascard Dunferno A Barcon 80 A Luis Guillermo López A Alex Zúñiga A Claudio Benjamín A Daros Y a Rómulo Pinzón Por ser miembros Del canal de Nivel Team Titan Linterna Verde Y Liga de la Justicia Ya que con sus contribuciones Me ayudan a seguir Creando contenido Como ese Mientras tanto Chicos Díganme Que opinan Acerca de todos Estos temas Cuantos Oscars Creen que se lleve El Guasón Déjenme todas Sus opiniones En la caja De comentarios Y si este video Les gustó Den like Y compartan Yo soy Charlie Mustaine Y si llegaron Hasta aquí Déjenme un comentario Donde digan Duna Y cuando lo vea Le daré un corazoncito Ahora si Nos vemos en la próxima Más Más Gracias.